Un año más, y esta vez la Comic Con 2022 de San Diego ha entrado por la puerta grande. Hemos recopilado y disfrutado de las últimas noticias más importantes con los estrenos que están por llegar. Trajo toneladas de nuevos anuncios, de avances en mucho contenido. Por eso, familia de Vandal, os vamos a contar en los próximos minutos un resumen con todo lo que ha acontecido en materia del celuloide del séptimo arte. Desde la vuelta de los dragones con la casa Targaryen hasta el futuro más próximo del MCU. Yuu, preparaos, porque va bien cargado de cositas. ¡Vamos allá! Se hizo derrogar, pero ya está aquí. Porque tras deleitarnos con su primera imagen, John Wick capítulo 4 presenta un tráiler cargado de acción, acrobacias y mucho más. Keanu Reeves vuelve a ser pavallega en un film que llegará en 2023. Según ha confirmado su director Chad Stahelski, parece que traerá muchos cambios y secuencias realmente impresionantes. Desde luego, el tráiler no nos deja con ninguna duda. ¿Por qué no decirlo? Uno de los platos fuertes de la Comic-Con. Nos movemos al mundo de la fantasía medieval. Porque el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, la serie de Prime Video, ha estrenado un poderoso avance en este macroevento. 6.500 aficionados que abarrotaron la sala del centro de convenciones, hasta con concierto de orquesta. Nos han dejado ver muchas más cositas y también es cierto que las críticas son mixtas. Llamando la atención el poco respeto por el material original. La Casa del Dragón va a por todas. Y es que la precuela de Juego de Tronos llegará el 22 de agosto contándonos una historia llena de dragones y rencillas entre la Casa Targaryen. Se trata del gran estreno de HBO Max para este 2022. Y ese tráiler nos ha dejado con la boca abierta. 300 años antes de lo que ocurrió en la primera novela de Canción del Hielo y Fuego, la célebre Juego de Tronos. No ha faltado gente que en la Comic-Con no empezara a escudriñar todos los planos que aparecían en el avance. Por cierto, el escritor Josh R.R. Martin estaba muy entusiasmado. Pero debemos continuar porque ahora llegamos con Prey. Y es que desde la Comic-Con de San Diego llegan las primeras impresiones de Predator, la presa, la cinta de Dan Tradsdenberg, que llegará el 5 de agosto a Disney+. Pues sí, parece que las primeras críticas han sido realmente positivas, impresionante e intensamente violenta, poco o ningún diálogo, lo que resulta una gran oportunidad para una magnífica narración visual. Desde luego, la esperaremos con expectación. ¡Qué ganas! Un poquito de terror y la vuelta de una de las sagas más famosas de principios del 2000. Será la cuarta entrega de la licencia Sláser creada por Víctor Salva y busca devolvernos al mítico monstruo que se despertaba cada 23 primaveras durante 23 días para alimentarse. Jeepers Creepers Reborn promete gore y acción. Si no habéis visto el tráiler, ya estáis tardando. La película de Dungeons & Dragons mostró su postre oficial, su reparto y ahora también su primer tráiler. Es imposible no tener ganas de acercarse al proyecto para conocer en más detalle dónde se han metido esta vez artistas como Chris Pine o Michelle Rodriguez. El intento es claro, hacer un gran homenaje a todos aquellos jugadores de dragones y mazmorras. Y con este avance nos han dejado ver muchas cositas de por dónde irá el objetivo final. Y no se podía quedar atrás porque The Sandman ha esperado a sacar un nuevo avance para el evento más importante del mundo del cómic y del entretenimiento. La colosal obra de la viñeta de Neil Gaiman lleva años cautivando la imaginación de sus lectores y ahora será lo nuevecito de Netflix. Constará de 10 episodios y nos narrará la historia de acontecimientos de Morfeo, también conocido como el Señor de los Sueños y el Plano Onírico. 5 de agosto. Vamos, es que ya no queda nada. Pasaos por su tráiler. Empezamos con el mundo de los superhéroes y lo hacemos con DC. Black Adam de Dwayne Johnson arrasa con su nuevo tráiler y promete acción descomunal. El actor afirma que su personaje promete cambiar el orden y la jerarquía en el DCU. Dirigida por el director español Jaume Colette Serra. Con ganas sin duda de darnos una gran aventura de este todopoderoso dios con una pinta increíble. Si tenéis ganas de echar un vistazo al imponente villano junto con Dr. Fate de Pierce Brosnan, tenéis ya su mega tráiler. Para la peli hay que esperar al 21 de octubre. Era un no que al final se hizo un sí. Shazam Fury of the Gods estrena un nuevo tráiler con Rachel Ziegler, Helen Mirren y Lucy Liu como grandes superhéroes e hijos de Atlas. Y por supuesto no podía faltar Zachary Levi, donde hemos podido verle con más acción, gamberrismo y ganas de triunfar en la taquilla. Desde luego DC y Warner Bros. han ido con todo. Pero he visto todas las pelis de Fast and Furious. Lo primero es la... ¡FAMILIA! Muchos lo estabais esperando, sí, ha llegado la hora de hablar del MCU. De las fases 4, 5 y 6 que han pasado a llamarse la saga del multiverso. Y tenemos varias cositas. Anuncios, avances, traders y noticias. ¡Vamos a ello! Lo primero de todo, se sabe en fecha de estreno para Blade y Thunderbolts. Kevin Feige a su estilo desatando la locura, sabiendo ahora que el mítico caza vampiros de Marvel, que ahora protagonizará a Marge Salali, llegará en noviembre de 2023. Y ojo con Thunderbolts, que llegará a las salas el 26 de julio de 2024. Queda, queda un poco. Pero lo que también es cierto es que Loki continuará en Disney Plus con otra temporada y se estrenará en verano de 2023. Podremos disfrutar con el dios del engaño, al parecer, antes de lo que esperábamos. Y es hora de hablar de temas candentes, porque sí, Black Panther sacó su nuevo tráiler, Wakanda Forever. Emoción por todos lados, homenaje tremendo también para Chadwick Boseman, y en donde veremos cómo continuará la sucesión de T'Challa. De lo más esperado en este macroevento y por supuesto, con un montón de simbología, el espíritu de la motivación sigue vivo en Marvel. Por cierto, con esta peli se acabará la fase 4, y continuamos porque Jennifer Walters dará guerra dentro y fuera de los juzgados en la nueva serie de Disney Plus que llegará en agosto, Sea Hulk, la que se supone que cambiará el panorama del MCU. Y desde luego, junto con otras revelaciones de la Comic Con, ha sido todo un bombazo. Una de las grandes sorpresas la hemos visto en el tráiler, y por eso nos va a servir como ancla para la próxima noticia. Una serie de abogados con humor y mucha acción que contará Familia de Vandal con Daredevil, de Charlie Cox por supuesto, porque sí. Después de haberle con aquel cameo en Spider-Man No Way Home, todos nos quedamos expectantes de qué pasaría con el mítico personaje de Marvel. Confirmado, él y Vincent D'Onofrio, los actores que dieron vida a Matt Murdo y a Kim Pinn en la serie de Netflix, vuelven con Born Again. Kevin Feitz lo volvió a hacer, dejarnos con el hype por las nubes. Eso sí, habrá que esperar hasta la primavera de 2024, más o menos. Y se ha dejado claro en las entrevistas que la nueva producción de Daredevil se encargará de aderezar la fase 5. Pero esperad, que hay más cositas. Porque Secret Invasion, la esperada miniserie evento de Marvel Studios que nos narrará la invasión secreta de un grupo de Skrull, llegará a Disney Plus en unos meses. Kevin Feitz confirma que Nick Fury será el protagonista. Samuel L. Jackson vendrá desatado. Y se han sumado al reparto grandes como Emilia Clarke. Estaremos muy atentos. Capitán América despierta de nuevo con New World Order. Se sabe todavía muy poquito que nos presentará un cambio de ciclo, con Sam Wilson como el héroe titular. Y que llegará en 2024 con el apoyo de Malcolm Spellman. Sí, se habló de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero queremos hacer hincapié a esta maravilla. I am Grud. El teaser que ha levantado del asiento a miles de aficionados. Donde el carismático personaje de los Guardianes será el protagonista de una miniserie de humor que llegará a Disney Plus el 10 de agosto. Son estas las cosas que hacen realmente ilusión. Y no podíamos dejarla escapar. Baby Groot, emotivo y gamberro hasta la médula. Pero si esto os ha sorprendido, veréis ahora. Porque sí, confirmados, los cuatro fantásticos iniciarán la fase 6 del MCU. Y prometen ser estrenados antes del esperado. Veremos otra vez a Krasinski como Reed Richards. Desde luego, destellos en las últimas noticias hay. Y servirán como antesala a las dos películas de los Vengadores. Sí, una titulada The Kang Dynasty. Donde ahí los aficionados se han puesto a gritar de locura. Y Vengadores Secret Wars. Estreno previsto 2025. Sabemos que hay muchas más cosas. Pero os hemos intentado traer de forma muy resumida lo más importante e impactante. Muchísimas gracias familia de banda. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Dejadnos en los comentarios qué tal habéis vivido todos estos avances de la Comic Con 2022 de San Diego. Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!